Otra vez hubo una intoxicación en Cenoví por fumigación. ¡Qué cosa, eh! Al menos siete estudiantes y dos maestros de la escuela Pedro Mir en la comunidad La Boca de Cenoví resultaron intoxicados luego de que propietarios de una finca próximo al plantel educativo lanzaran productos químicos. Los mismos fueron llevados de emergencia al Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde llegaron con dificultad para respirar vómitos y mareos. Esta problemática que afectó a estudiantes y docentes de diferentes centros, entre ellos la Escuela Angélica García Moya, no es nueva. En varias ocasiones comunitarios de la zona han denunciado las intoxicaciones y tal parece que autoridades han hecho caso omiso. Bueno, en realidad esto plantea una situación que no debiera de estarnos preocupando ahora. Lo que debió habernos preocupado fue el hecho de que para hacer una escuela tú tienes que verificar si el entorno es amigable para una escuela donde hay concentración sobre todo de menores. Lo que pasa en la escuela que estuvimos hablando ayer con la directora del Distrito 0706. ¿Sabían ustedes que esa cañada estaba ahí? ¿Para qué demonios hacen una...? Ella dijo que era tres metros. ¿Sabes cuántos son tres metros? Tres por tres, nueve. Nueve pies. De aquí a donde tú estás. Buenos días, Francis. ¿Cómo tú estás? Buenos días, amado. Jan, Carolina, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Exactamente lo que tú acabas de decir. Más o menos de la distancia en que estamos tú y yo. O sea, Eri, enfócanos a nosotros dos para que la gente tenga una idea. Desde este punto llegar a donde está amado. Sí, pero... Un metro es aquí. Pero la televisión se ve más grande. ¿Tú te das cuenta? Sí, no, pero míralo aquí. Un metro viene siendo más o menos aquí a donde está Carolina Otro y donde estás tú. Más o menos, tremendo. Entonces, hay que tener en cuenta, señores. Hay que ver al futuro. Hay que ver más allá de sus narices. Los dominicanos somos muy improvisadores. Nos encanta improvisar. Esa maldición que tenemos, que llevamos en nuestro ADN de que la carga se arregla en el camino. Eso hay que dejarlo. No te rías. El Estado no se maneja de esa forma. Eso se arregla en el camino. La carga se arregla en el camino, decía la gente. Y esa vaina la tenemos en el ADN. Es una francesita para hoy viernes. Sí. Óyeme, y eso lo tenemos en el ADN. Aquí todo el mundo improvisa. Hasta la empresa privada improvisa en este país. Sí, te voy a decir otra cosa. Deja eso así. Déjalo así de dominicano. Es lo que no ha tenido a nosotros amarrado al no desarrollo. Pero mira, un día se va a morir un muchacho de eso por la aplicación de un, ¿cómo se llama? De un yervicido. Bueno, ¿tú recuerdas que le hice la pregunta al candidato y actual alcalde de Senoví cuando vino? Ah, Jorge. 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 Yo no le tuve en la entrevista, yo tenía causas. Sí, Jorge. 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 Que si ellos habían ya dentro de su gobierno distrital, habían convidado o combinado con los propietarios de finca y sobre todo con agricultura, me imagino que y la comunidad para que se elaborara un programa, así como está programado la producción de arroz, me imagino que los tiempos y las aplicaciones se puede bien planificar, creo que sí. Si hay algún arrocero que tenga la deferencia de explicarnos si es posible, si es posible alcanzar un nivel de convivencia en la comunidad que pueda dar al traste con una situación de inexplicabilidad de por qué se hace aplicación cuando están dando docencia. Entonces, tú recuerda que el tema de la cañada, ya yo puedo comprender que para la comunidad o la población que hay ahí en ese lado de Vistel Valle, ahí se requería tener cercano o próximo una escuela, pero está construida en terreno privado y es la no planificación del otro terreno donde vive la gente. es decir, a donde se combinó a construir es ahí donde era la posibilidad que para esa barriada se hiciera una escuela porque era un terreno privado que no se podía hacer, una escuela dentro de la comunidad en sí mismo de Vistel Valle porque eso es un terreno que fue ocupado de tiempo y hay pleitos y hay personas que han alcanzado a tener título porque han pagado un justo precio por metro a los propietarios y se han evitado ya porque oye otra cosa, no me explico por qué mantenerse indiviso cuando hay construcciones que cuestan millones de pesos en un terreno de 300, 400 metros. Porque ellos saben que nadie se va a atrever a desalojar a esa gente, lo mismo que pasa en las abielas. No, pero me refiero, ya después que tú tienes una construcción que alcanza 5, 6, 7 millones, el que es dueño de esa construcción me luce que tiene con qué pagar un solar. Mira, viniendo aquí a esta situación que se ha presentado... para que agilicen su titularidad y que ya esa inversión tenga valor. Claro, un soporte. Mira, esto es muy grave lo que ha acontecido y que otras veces ya ha sucedido en Zenovic con este centro escolar, pero por Dios... Pero verdad, ¿cuántas veces van? Yo creo que se presentó todos los años. Van a dejar que se muera un muchacho de esto o un docente para entonces tomar medidas con esas personas que tienen sus negocios, que tienen sus empresas y que tienen que hacer su trabajo. Ahora bien, tenemos un centro educativo con cientos y cientos de niños, tenemos maestros, tenemos un centro de estudio que está cerca de donde se fulmiga, donde se usan estos químicos que hacen daño a estos muchachos y que han tenido que sacar los intoxicados. ¿Qué va a esperar el Ministerio de Educación para resolver esta situación? ¿Qué van a esperar para que un muchacho de esto no se le muera a uno de sus padres? Entonces van a tener que cerrar el centro o los padres no poner en riesgo a sus muchachos de que no estén siendo intoxicados una y otra vez o que se le pase algo que le afecte, vamos a decir, su vida o el día a día y que queden de alguna manera que no puedan ser personas normales. Estamos hablando de intoxicación. Estamos hablando de que tú tienes que llevar un grupo de muchachos y maestros a un centro hospitalario porque tienes un centro educativo al lado de una finca donde se fulmiga, donde se usan una cantidad importante de insecticidas porque no es cualquier cosa. Cuando tú tienes gente que se intoxica sin estar dentro de donde se está haciendo la fumigación, ya tú tienes que ver la magnitud y el nivel de insecticidas que se está, de estos químicos que se están usando en esa propiedad que tienen todo el derecho. Ahora deben de resolverlo, deben de resolverlo, deben de buscar un acuerdo. O no hacerlo en los horarios donde están las clases, o sea, buscar la forma. Por Dios, no dejen que un muchacho de estos se muera. Sería bueno indagar si hay una manera de aplicar lo que hagan cada año, el tipo de protección al momento de aplicarlo. Los horarios. Entiendo que el régimen de consecuencia no se está aplicando en este caso y no podemos solamente cargar el dedo al Ministerio de Educación, sino ahí está el Ministerio de Medio Ambiente, ahí está la Fiscalía de Medio Ambiente que debería estar accionando y que recuérdense que en este caso debe actuar de manera separada, no puede ser. Y la propia comunidad también, que no le exige a esos dueños que ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son porque, por ejemplo, los terrenos que están alrededor de la escuela pertenecen a alguien. La comunidad sabe a quién pertenece. ¿Qué pasa con la comunidad que no le exige a esa persona que no fumiguen en horario de clase? ¿Por qué no lo hacen? Yo no sé si es posible, no soy agrónomo, si se puede hacer después de las cuatro de la tarde, no sé, alguien de para allá, alguien que sepa de eso, que nos llame. Pero la comunidad también tiene que empoderarse. La fiscal de Medio Ambiente aquí tiene que también empoderarse y también el Ministerio de Educación. Pero la sociedad en sentido general, la comunidad tiene que empoderarse y tiene que exigir ese derecho. Es un derecho constitucional el derecho a la salud y se lo están y se lo están conculcando cuando los niños en una escuela pasan una avioneta y fumigan todo eso ahí y entonces contamina el ambiente y intoxica tanto a maestros como a esos estudiantes. ¿Por qué, por ejemplo, la Fiscalía de Niños y Niños y Adolescentes no ha actuado con relación a eso? Que tiene que actuar. Es importante que la comunidad le lleve esta propuesta, le lleve este caso a la Procuraduría para que también ellos se involucren en esto y entonces se haga en combinación con todos. Van a esperar que se muera un muchacho. Buenas noches, buenos días. Buenos días, buenos días. Es que está muy cerca. Buenos días, buenos días. buenos días. Buenos días, Yaya. Sí, buenos días. Es visto Gabriel de la BP. Asisto. Asisto. Hermano. todo este proceso que ustedes acaban de narrar, porque hace años, años, venimos con esta problemática de mandar algo que sea resuelta. Ya se produjo. Por lo tanto, las autoridades pues tienen las herramientas para actuar. ¿Por qué se produjo todo lo que se ha narrado, todo el proceso? Nosotros asistimos a varias reuniones, a varios encuentros donde asistió el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, la comunidad, propietarios y avionetas de parcelas donde se produce el arroz y también campesinos y comunitarios. Se arribaron a acuerdos a partir de lo que establece la ley y entonces, y a partir del tipo de producto y se estableció que los fines de semana se fumigara y que cuando se iba a fumigar un día que sea favorable en término educativo, 24 horas antes debe quien va a fumigar comunicarle al centro educativo que se va a producir la fumigación debido a que bueno, si hay una situación muy especial que amerite que ellos tengan que fumigar para que el centro entonces, ese día, le informe a los padres de su familia que no va a haber docencia ese día porque hay una situación especial y van a tener que fumigar porque como son parcelas de arroz que también es un poco complejo ¿no? Claro, porque la producción no se puede parar exacto entonces voy a hacerles llegar voy a ver cómo encuentro porque lo tengo en la oficina el acuerdo arribado y entonces ayer mientras me encontraba en Santo Domingo produjo la llamada y el mensaje a la directora del distrito diciéndole que ahí al lado de la escuela Angélica García Moya y quienes miran cerca del liceo profesor Juan Bosch en la comunidad también ahí se produce están violentando el acuerdo firmado el acuerdo a que se arribó donde todas las instituciones participaron de manera que al parecer nos quedaría a nosotros lo que tiene que ver con un sometimiento a la justicia y nos vamos a asesorar como es en ese sentido y además también porque se está violentando todo y además acciones que tendríamos que encaminar de cara a ese proceso ahora bien y con esto concluyo también hay un elemento que que sugerimos que ya ya mencionaba que se le planteó a medio ambiente al ministerio de educación hay que trabajar también una parte y nosotros como ADP colaboramos en ese momento pero hay que trabajar también un asunto que tiene que ver con el nivel de integración de la comunidad porque también se produjo parece absurdo lo que uno bueno también se produjo reacción de parte de comunitarios y de parte incluso de padres que tienen estudiantes en esos centros que prácticamente se oponían por el asunto de privilegiar la comida del arroz y el empleo por encima de las vidas de los estudiantes también es otro elemento hay que acompañar las medidas coercitivas las medidas de cohesión de régimen de consecuencia también con un plan educativo una pregunta pero ustedes por ejemplo no han utilizado la vía de la justicia mediante un posible recurso de amparo para frenar eso que está sucediendo ahí o no se han querellado contra los dueños de esas parcelas si en un momento en un momento se produjo y estuvimos en el palacio de justicia y se llevó a cabo esa acción pero lo hicieron de nuevo ahora no 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 porque tenía un tiempo que no ocurría incluso después de ese acuerdo al que se arribó se produjo una cantidad de tiempo que no que estuvieron cumpliendo con el acuerdo y hay otras zonas que han estado cumpliendo con el acuerdo y entonces ayer se produce y hace varios días se produjo en el liceo profesor Juan Bosch y entonces ya nos juntaremos con los profesores con los compadres de estudiantes que también pueden demandar y entonces procederemos de nueva vez a incoar pero sobre todo acudiremos a medio ambiente otra vez a la Procuraduría de Medio Ambiente porque estuvo ahí en el acuerdo lo respaldó lo apoyó y entonces está claro que se puede actuar gracias 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 tú vas a estar en la ciudad hoy ok te llamo cuando termine el programa el ADP puede demandar en representación de los maestros naturalmente que siempre son afectados con esta situación es lo que yo digo si han llegado a acuerdos y se ha violado este acuerdo entonces lo que tienen que hacer es accionar vía la justicia no pueden estar esperando tanto lamentablemente tiene que haber un régimen de consecuencias tendremos que analizar varios aspectos que entraña el acuerdo es una zona agrícola que ha surgido dentro de la producción agrícola valga la redundancia y hay un tema de convivencia de lo agrícola con lo con lo de la ciudad claro porque casi o menos llegaron a un acuerdo si correcto comigan los fines de semana y si hay un día que tengan que fumigar que día de clase avisen los 24 horas para que no den clase en el plantel correctamente que mejor que mejor solución que esa respetarse mutuamente me gustaría porque sé que hay unos correctos unos individuos agrónomos que son del ministerio de agricultura que tiene que ver con el ciclo de la producción incluso tú recuerdas que hubo medidas tuvieron que hacer tomar medidas en un momento que se quemó el arroz porque no podían producir porque es un tema de planificación yo creo que esa planificación en el entorno de esa escuela es viable no creo que sea tan imposible claro y como dicen si van a fumigar pues entonces avisan para nosotros ese día si es necesario no dar clase es sencillo se llegó a un acuerdo cumplan con el acuerdo desde que se incumplen ahí están los muchachos intoxicados ese que tiró ese ese producto y si lo hizo fuera o no cumplió tiene una carga de responsabilidad civil sobre todo con el gasto que hayan incurrido en médicos y penal también y bueno ya eso tendríamos que analizarlo en la parte penal tú me mató un muchacho claro si tú me intoxicas un muchacho no pero la intención no era dañarlo bueno pero está bien era poner a producir el arroz sí pero pero tú sabes que ellos están ahí los estudiantes y no estás siendo consciente de que eso puede intoxicar a los estudiantes o sea que tú también tienes una carga y disculpas claro irresponsables vamos a decirles a ustedes irresponsables esos irresponsables vamos a decirles ¡Gracias!